¡Hola! Estamos en un nuevo capítulo de Kingdom Hearts 3 Y estamos aquí en el... ¿Cómo se llama este sitio? ¡Párenme, inhóspito! Vale, a ver, porque todo el mundo se fue y me dejó atrás Entonces, ¿este es el sitio donde...? Sí, mira Aquí hubo una guerra de llaves y espadas, ¿verdad? Estuve remirándome los archivos estos que tiene el juego extra para ver qué ha pasado En juegos anteriores y... Más o menos eran las cosas que había visto Pero ahora lo tengo un poquitito más fresco, así que... Vale A ver qué pasa Yo creo que se avecina en peleas difíciles, tengo miedo ¿Tera? ¡Tera! ¡Ven! ¡Tera! ¡We found you! ¡Tera! ¡Please say you're in there! ¿Qué te da, Aqua? ¿Qué te da, Aqua? Sé que no eres él ¿Eh? Ahora, déjame ir a nuestro amigo Goofy El número 3 en una roxa ¿De qué te da, inertial? ¿Qué? Before you even face the 13 Every last one of you will be torn heart from body But fear not The keyblade will still be forged We're not gonna lose to you Hmm ¿Por qué? ¡Sácalo otra espada, Zora! ¡No! ¡Zora! ¡Gracias, Goofy! ¡Qué mono! ¡Hala! ¿Y eso? ¿Y ese ataque a Donald cuando lo aprendiste? ¡Qué mono! ¡Qué mono! Adiós, Zona ¿Qué ha pasado de repente? ¿Qué ha pasado de repente? Kairi, Goofy, watch the others. No, we should all get to safety while we still can. It's too late for that. ¿Y Kairi no tenía una llave de espada? ¿Por qué no la sacó? Vale que es la novata, pero al menos ten la espada afuera. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Agua. 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 Bueno, tienes a Riku ¡No te rindas! Sara, no te crees en eso, sé que no te crees. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, tenemos un problema Como rezaba la profecía La luz se extingue y solo queda oscuridad ¿Qué profecía? A mí nadie me había hablado de esa profecía Vale, ¿qué hacemos? Sora, ¿estás por ahí? Anda, ¿qué ajedrez más chulo? ¿Qué? Checkmate Y así, la oscuridad previene Y la luz se extingue Te necesitas una nueva estrategia Mi movimiento, ¿no? ¿Eh? No es terminado ¿Quién es también esto? Sí, casi lo hiciste Pero un juego no es divertido Si sabes dónde va Hay más de la luz que se conoce al ojo Te lo dije Del pasado ¿Vamos a poder viajar en el tiempo? A lo mejor esos dos son El malo cuyo nombre no me acuerdo Y el otro de pequeñitos Eh, este es el sitio Ese que nunca sé dónde es Vaya ¿Y qué sitio es exactamente? Hola, Sora ¿Dónde estoy? Pero si nunca había estado aquí Y ya puso una foto de este sitio ¿Era una foto spoiler? Oh ¿Es un mundo? Joder, qué bonito El mundo final Pero espérate ¿Estoy ya en el final? ¿O es que se llama el mundo final? Pero en realidad no es el Mira, tiene la palabra final ahí brillando El juego me quiere decir algo Ah Qué bonito este sitio Pero, ¿a dónde voy? Creo que no me estoy moviendo Hola, ¿qué eres? ¿Oí? Qué mono Qué mono Ah, vale Ah, vale Ah, vale O sea, que estamos muertos O sea, que estamos muertos ¿O sea que estamos muertos? ¿Qué de mis amigos? Estoy miedo de que nadie más llegue con ti. Y si no están aquí, están oídos por siempre, o están acercando al mundo que te viste. ¡Estoy vuelto! ¡Woo, woo! ¿Cómo exactamente? No puedes simplemente pasar como tus otras visitas. ¿Qué? No se había dado cuenta. Pero sigues siendo transparente. ¡Oh, boy! Normalmente solo un corazón puede alcanzar el mundo final. Pero ya que tú claramente has logrado mantener algún tipo de forma que solo puede significar que tu cuerpo fue lanzado en este mundo también. Ok, entonces... Si puedo encontrar mi cuerpo, ¿eso significa que puedo volver? Precisamente. Pero hay mucho que encontrar. Estás ocupada. Vale. Oh, tengo que reunir varios... Oh, vale. Porque me salía... ¿Esto qué es? Yo siempre decía que solo éramos amigos, pero se coló en mi cabeza, en mi corazón. Estar juntos dejó de ser como antes. Dio un paso atrás y él no dio un paso adelante para cortar esa distancia. Me pregunto qué pensaba él. Me pregunto qué siente. ¿Qué es este sentimiento que me invade? Es irresistible. Es él. Tengo que responderle. Tengo que decirle lo que siento de verdad. ¿Y eso qué es? ¿Acaso le importe a alguien? ¿Estuve allí de verdad? No serán pensamientos de Xion, ¿verdad? No. Bueno, Xion formaba parte de Sora en cierto modo. Y también desapareció, pero... Pensé que había encontrado mi lugar rodeado de aquellos en los que confiaba. Vale, rodeado. O sea que no es Xion, porque Xion es una chica. Aún así, mira. Ya no estoy, pero ellos siguen reuniéndose igual. ¿Eh? La mesa no está puesta como siempre. Hay demasiados vasos. Oh, han añadido otro comensal, ¿eh? Ni han dado tiempo que se enfriara la silla. Esa era mi silla. Mi sitio en la mesa. Brindan con el recién llegado, uno tras otro. No, este no es mi lugar. Quizá nunca lo fue. Pasamos muchos años juntos, una vida entera. No todo ese tiempo fue maravilloso, claro. Tuvimos nuestros problemas y nuestras penas. Pero ahora tesoro lo malo tanto como lo bueno. Cada minuto que pasamos juntos es inolvidable. Vivimos tantas cosas juntos. No me arrepiento de nada, o al menos eso creía. Al mirar atrás, destacan las grandes ocasiones, pero nada es más valioso que los días tranquilos juntos. Al fin y al cabo, de esos momentos está hecha una vida. Qué profundo todo, ¿no? Me derrotó. Se suponía que todo tenía que acabar ahí, que yo desaparecería sin más. Sin embargo, una parte de mí aún permanece. ¿Por qué? No tengo remordimientos. No tengo motivos para aferrarme a esta vida. Me hago estas preguntas una y otra vez. Una y otra vez lo recuerdo. Nuestro enfrentamiento. Esa sensación de éxtasis. De júbilo. En mi mente puedo ver su expresión claramente. Estaba sonriendo como yo. Ojalá pudiéramos volver a cruzar espadas una vez más. No, no, no. ¿Y Kairi? Puedo sentir su corazón. Ella está luchando con todas sus fuerzas para que te mantenga. Entonces, la razón por la que mantengo mi forma en este lugar... Es porque ella te mantiene juntos. ¡Va a ella! Estoy intentando, pero... ¿Qué es lo que tú? No puedo simplemente dejarlo aquí. Aquí? Está bien, realmente. Kairi es donde vine. Entonces, cuando ella está segura de nuevo... Kairi es donde vuelvo. Nomine, sé que tengo que agradecerle a ti. El Datascape no funciona. Necesito decir las palabras de mi misma. Pero... no así. No así. Tú y Roxas no pueden decirme que estás bien con esto. Sé lo que estás sufriendo. Sé lo que estás sufriendo. Yo... Sentí ese dolor por el Roxas. Él es el que todos los pierdan. No es... no yo. Aquí... Muy malo. ¿Qué y yo? ¿Bueno? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le llamas a mi? Goofy, el rey. Roxas también, él te pierde. Y alguien más especial que sé, no te dejará. Sora, gracias. Bueno, entonces voy a salvar Kairi, así que al menos estarás libre de este lugar. ¿De acuerdo? Oh, espere. Enfimando las memorias, hablé con Terra, el abogador de la cadena que has estado buscando. Tiene una fuerza fuerte y mantiene a él en el mundo de la luz. Voy a intentar traer esa conexión. Quizás eso será suficiente para bajar las escalas en la otra dirección. ¿Eh? A lo mejor cada estrellita es uno. Uno de mis amigos o recuerdos de los que viven dentro de mí. O dentro de... No sé. ¿Todo muy confuso? Menos mal. Si me estás hablando, eso es que existo. Son recuerdos. O sea, estos son gente como yo, pero sin cuerpo, supongo. Siento en mí una conciencia o recuerdos. Emociones. Pasan por mi mente, pero ninguna parece real. Y eso nunca me había importado. Me había hecho la idea de olvidarlo todo. De dejar que todo se desvaneciera. Pero hubo una pieza que no pude dejar ir. Un fragmento que no pude olvidar. Quizás sea esa esquirla de un recuerdo lo que me ha retenido aquí todo este tiempo. ¿Los conoceremos a todos? A lo mejor, ¿no? Qué raro. Por más que corro, no consigo alcanzar a papá. Ah, debe estar jugando al escondite. Me encanta jugar al escondite. Voy a encontrar a papá. Se va a poner muy orgulloso. ¡Jo! Un niño que murió y está buscando a su padre aquí. ¿Jo? No lo encuentro. Me rindo. Papá, sal. Sal de tu escondite. Lo he buscado por todas partes. Es que él no me está buscando a mí. Un momento. Esa es la voz de papá. Es su voz. Esa luz. Ya lo entiendo. Tengo que correr hacia la luz. ¡Ay, Dios! Qué triste se ha puesto esto de repente, ¿no? Tras tantos años en su empleo, solo me arrepiento de haber abandonado mi puesto antes de tiempo. Sin embargo, sospecho que no notará mi ausencia. No creo que supiera mi nombre siquiera. Pero entonces, ¿cómo puedo explicarme lo que veo? Su colección de obras de arte, cuya limpieza estaba a mi cargo, está cubierta por una fina capa de polvo. Mi jefe debió de pedir al resto del personal que no me reemplazaran en mis tareas. ¿Qué podría significar eso, salvo que me vio no como parte del personal, sino como un individuo? Que nota mi ausencia y llora por mí. Me invade la gratitud al pensar así. Debo hacer cuanto pueda para estar a la altura de su aprecio. Pero de todas maneras, había alguien aquí hablando de un cruce de llaves de espada, ¿verdad? A lo mejor es aceleración. No sé. Aquí hay otra. No tengo nada más que enseñarte. Creí que sus palabras le harían feliz, pero su expresión era de tristeza. Había compartido todos mis conocimientos, todas mis técnicas. ¿Qué más quería de mí? Nunca lo supe. El tiempo pasó y aquí estamos. Pero ahora que se han separado nuestros caminos, creo que lo he comprendido. Quería lo mismo que yo. No se trataba de compartir conocimientos. Lo importante era nuestra conexión. El vínculo entre nuestros corazones. Siempre estábamos juntas. Éramos inseparables. Llevábamos la misma ropa, comíamos lo mismo e íbamos a los mismos sitios. Éramos idénticas, como si camináramos junto a nuestro reflejo. Así que, ¿por qué estoy ahora sola aquí? Hay cierta emoción. Me llama, me tira de la mano. Y comparto esa emoción. La siento como si fuera mía. Siempre estamos juntas. Ay. Joka, hay un montón de gente muerta aquí arriba. Quienquiera que dijo que el amor y el odio son dos caras de la misma moneda mentía. Desde el primer día que se cruzaron nuestras miradas, hemos estado peleándonos a cada oportunidad. Considerarnos amigos sería ridículo. Por fin estoy aquí yo solo y que bien sienta, pero no tan bien como esperaba. Es extraño. Me falta algo. ¿Acaso es esto lo que éramos? Siempre estaba buscando una razón para pelearnos. En el fondo, ¿lo hacía para estar más tiempo juntos? Lo nuestro no era amor ni odio. Era algo más complejo. Me pregunto si también siente esta soledad. Al fin y al cabo, hacen falta dos para discutir. Me hallé aquí, más liviana que antes. Sin cargas. Mi dolor y mis responsabilidades habían desaparecido. Pero hay algo en esta calma que me inquieta. ¿Acaso puedo permitirme estar aquí de este modo? Tengo un recuerdo lejano de un llanto que quizá molestara a otros, pero que a mí me enternecía. Ese llanto, tengo que encontrarlo. Tengo que estrecharlo entre mis brazos. Ese entrañable peso que llevé en mi interior. Mi queridísima carga. Oh, un bebé. A ver... ¿A este lo conocemos? Pero si has hablado con un montón antes. Sion, este es Sion. ¿Verdad? ¿No? Sí, está Sion. Oh... 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 Good. You have to believe. Believe? Oh... You mean, know in my heart he will return? Without any proof? Exactly. Believe. I thought it was all over for me. But a friend of mine looked me in the eye and said, You don't believe that. So, uh, who did this to you? Heartless steel hearts. So... A nobody? A nobody? Uh... Somebody. Really? Hmm... Well... I wish I could help. But my situation's no better. You must see to the tasks before you first. The tasks before me? There's so many. All the more reason for you to make an effort. Yeah. You're right. I just wish I knew what to do. Here you are on the brink. And yet you hold on to who you are. You possess a strong sense of purpose. And in that purpose, you will find direction. Thank you. I'm really glad we met. You cheer me up. I hope that friend of yours finds you soon. Thank you. Me too. Oh, hey. If I see him, I'll tell him that you're here. What's his name? Oh, my God. Our secret. Le acabo de decir que es Roxas, ¿no? Jiji. Vaya. Pues al final sí que me encontré con Sion. ¿Qué cosa? Vale. A ver quién más está por aquí. Deberían distinguirme de los que he hablado ya. De los que no. A lo mejor he hablado con todas. A ver. Sí, estas ya no tienen para hablar. A lo mejor solo me queda encontrar partes de mí. Uy. Pero no desaparezca ahí. O a lo mejor cada vez que paso por un sol aparece una estrella nueva. Eso sería muy... Estar buscándola. Como no se distingue. No, creo que ya he hablado con todas. Así que... Voy a... Vale. Vale. ¿Y esto qué es? ¿Cuándo cambió el mundo así? Ala. No te preocupes, Zora. Que aprendimos a planear antes. Ostras. ¿Cuántas horas? ¿Verdad? Ah, qué guay lo de planear. ¿Puedo atacarle esto? ¡Ah! Perdón. Ha sido sin querer. Ay, 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 ay. Bueno. Pillé todos los Zora. Perfecto. Pero ahora están todos los Zora... Mal puesto. Oh, mira, no. Esos de allí no. Vale. Pues voy a por aquellos. Ostras. Tengo que conseguir 111 Zora. Vale. Date aquí. No. No te vayas. Oh. Mira cuántos hay ahí. Ay, que me mato. Voy, 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 Zora. No te preocupes. Dame, dame tiempo. Vale, bien. Ah, que me mato. Espero no poder matarme. Ah, ah, ah. Vale, estoy bien. Vamos a volver a girar el mundo. Ahí está. Tengo estos tres. Que por fin aprendía. Reaprendí a hacer esto. Que se me había olvidado. Ay. Ya me mato. Vale. Oh. Ah, que me caigo. Ayuda. No. Vale, vale. Vuelvo a venir desde... Vale, perfecto. Maravilloso. ¿Qué tienes en las manos, Zora? Qué raro todo. Yo estaría toda traumatizada si fuera Zora y viera todo esto. Se lo está tomando muy bien. Vale. Vamos a reunirlos a todos. Uy, va. Que me mato. Vale. Tengo todos estos Zora. A ver dónde hay más Zora. Aquí hay más Zora. ¿Quién me iba a decir que acabaría reuniendo Zora? Mira, ahí hay tres Zoras. Me los voy a llevar. Aquí ya no hay más Estrellitas. Una pena. Yo quería seguir hablando. Aunque fuera triste. ¡Hoy va! Vale. A ver si pillo este. Mío. Perfecto. Vamos a girar el mundo de nuevo. Vale. Todos para mí. Creo que debería poner el mundo normal. Que lo giré muy pronto. Y hay muchas Zoras que no pillé. Hay días que me mato. No. Vale. Uy. Aquí, aquí, aquí. Vale, bien. Perfectísimo. Uy. Que me mato. Bien. Bien, 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 bien. Tengo 81 de 111. Me quedan 30. Oye. Date aquí. Vale. Te tengo. Te tengo. Te tengo. Te tengo. Vale. Zoras volando. Te tengo. Te tengo. Te tengo. Te tengo. 95. Me estoy acercando cada vez más. Vamos a... No. Quería girarlo para el otro lado. Bueno, da igual ya que estoy aquí. Voy a pillar algunos de por acá. No puedo. ¿Por qué me alejo de esa zona? Vale, bien. Mío. A ver. Oye. Vale. Vamos. Eh. Quedados quietos que tengo que pillar. No. Me caigo. Vale. Bien, bien, bien. A ver. Vale. A ver. Ay, mira cuántos hay aquí. Bien. Mío. 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 Bueno, puedo planear. Puedo pillar algunos planeando. Ah. Vale. Vale. Los tengo. Bien. Otra vez. No. Otra de esas. Ah. Ay. Uy. Perdón. He fallado. He fallado de manera miserable. A ver. Si puedo. Ahí. ¿Quieres regresar? Eh. Supongo. No hay nada más que hacer aquí, ¿no? Bueno, amor. Se refiere a regresar al mundo real. Ah, que yo tengo un cuerpo entero. No me había dado cuenta. Hola, bichito mono. No me acuerdo de tu nombre. Me suena un montón este gato, ¿eh? Posí. Yep. Then isn't it time that you left? Oh, thanks. What? I'm doing a big favor here, you know. Don't push it. Hey, Cherithi. You still look like you, right? Would you like me to help you find your pieces? Oh, I don't work like that. So, like, you're waiting for someone to rescue you? Hmm. Sort of. Well, tell me who. I'll find him. Huh? No, 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 no. That's okay. He doesn't remember the past. Besides, I'm sure that he's much happier with his new friends. But I'll wait. He'll arrive here one day. Okay. ¿Quién será? I'll be back to visit you. What? You and me are friends now. Really? I've missed having friends. Well, see you around. And thanks. I don't remember. They're hearts. Is that the same thing as the power of waking? I'm not sure, but give it a shot. No. This will take all my heart. Okay. Seguid por la luz en la oscuridad Pues vamos para allá ¿Dónde estarán mis amigos? Esa frase la dice todo Dios últimamente Oye, me ha gustado este mundo Ha sido bonito y un poco triste, la verdad, pero bonito Oh, he vuelto al pasado Vamos, Zora No 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 ¡Gracias! ¡Riku! 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 ¡Answer me! Vale, ahora tengo que ir a lo mejor uno por uno ¿Dónde estoy? ¿Esto es el mundo de Hércules? ¿Qué hago aquí? Sí, ¿no? Porque hay un montón de mini slimes por las escaleras ¡Anda! ¡Gimini! ¡Estás bien! ¡Bueno, bien! Puede ser un estrés Pero ¿qué estamos esperando? ¡Nos tenemos que encontrar a los otros! ¡Cierto! Vale 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 Busca a los custodios de los caídos Vale, pero creo que lo voy a dejar para el próximo capítulo Que se me está haciendo este muy largo Así que en el siguiente capítulo vamos a buscar a los custodios de los caídos ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Bye!